Recuerdo un testimonio de un domingo de milagros como este que estamos haciendo hoy sábado pero siempre se hace los domingos Y cuando empezamos a orar yo les invito a las personas que sienten que Dios les ha sanado a que pasen delante, lleguen a la tarima Y empezaron a pasar muchas personas y entre las personas había una señora que estaba llorando y estaba con sus manos elevadas diciéndole al Señor Gracias Señor porque me has sanado, en el momento que la miro vi que en el cuello de ella tenía una masa, un tumor Era como el tamaño de una béisbol y le salía la masa, pero ahí estaba llorando ella dándole gracias al Señor Siempre hacemos velar el llamado a personas que creen que han sanado a que hagan el paso y que pasen Ahí los hermanos empiezan a entrevistar las personas que están contando sus testimonios Y ella llegó el momento de ella, la hermana Nora la entrevista y ella dice que pues ella sentía que Dios la había sanado De un cáncer que tenía regado por todo su cuerpo, estatizado por todo su cuerpo Y esa masa que tenía aquí en el cuello era parte del tumor, del cáncer que tenía regado Y ella cuenta eso, la hermana Nora y la hermana Nora dice, bueno la hermana dice que ella cree que Dios hoy la ha sanado De un cáncer, ella la habían desahuciado pero creía que Dios la había sanado En ese momento Dios me da palabra a mí y le hablo a la señora y le digo a la señora Hermana, hermana siento que en mi corazón que el Señor le dice a usted que Él quiere sanarle Él quiere darle esto que usted está creyendo que hoy Él hace por ti Pero que quiere, Él quiere dártelo pero no lo va a hacer hasta que usted no perdone a todas las personas que le han hecho daño La señora se puso furiosa, furiosa y empezó a gritarme que perdone, perdone a todas esas personas que han desgraciado mi vida Que perdone a mi padre que llegaba ebrio, borracho a mi casa y entraba a mi habitación y me violaba continuamente Que llegaba con mis propios hermanos borrachos y entraban a la habitación y se turnaban conmigo Que yo no he podido ni realizar mi vida por todos los traumas que tengo y que yo los perdones a ellos Que no pues los odio, los odio Y yo le dije El peor cáncer que tienes es el que está en tu alma en este momento Y mira uno puede entrar al cielo con cáncer Si Pero no con odio en tu corazón Era interesante eso Yo le dije no Si quieres sanar tú tienes que perdonar Yo escuchaba las palabras de Jesucristo Yo tengo unos versículos que son mis favoritos En la comunidad nuestra los usamos mucho El Evangelio de San Barcos capítulo 11 versículo 22 en adelante Dijo Jesús a los discípulos Ellos vieron una higuera que ayer estaba con vida Estaba hoy seca, muerta hasta las raíces Y vino Pedro y le dice a Jesús Mira la higuera que maldijiste se ha secado hasta las raíces Y en versículo 22 Jesús se voltea hacia ellos y le dice Tener fe en Dios Versículo 23 continúa diciendo Porque de cierto te digo Que cualquiera que diga a este monte Quítate y échate el mar Y si no dudar en su corazón Pero creyese en lo que dices Eso que tú dices será hecho Versículo 24 es mi favorito Dice y todo lo que tú pidas cuando estés orando Creyendo que ya tienes Es lo que Dios te concederá Interesante porque son versículos de poder Dice que si tenemos fe en Dios Moveremos las montañas de nuestra vida Nuestras oraciones serán escuchadas Pero viene ahora y lanza el versículo 25 Jesucristo Y dice si tienes algo en contra de tu hermano Ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados Interesante que lanza este versículo Como que no tiene que ver nada con los otros versículos Que son mencionados Pero lo que Jesús está diciendo Que para que nuestras montañas se muevan Y para que nuestras oraciones sean escuchadas Yo tengo que estar libre de pecado Mira lo que está diciendo Jesús Libre de pecado Y para que el Señor me perdone a mí Yo tengo que perdonar a aquel que me ha hecho daño Amén Y mira lo irónico de todo esto Porque quizás tú estás pensando Yo no tengo que perdonar a esa persona No, yo no tengo Sí El problema es que Si no perdonamos a esa persona El Señor no nos puede perdonar a nosotros Y lo irónico es que quizás esa persona Que tanto daño te hizo en la vida Quizás ya se arrepintió Se convirtió Y Él se salve Y tú te condenes Porque tú no fuiste capaz de perdonarle Que irónico es eso Entonces en la vida te llevó la delantera Y en la venidera también te la va a llevar No, no vale la pena No vale la pena arrastrar con todo eso Mira y nosotros somos muy buenos Escondiendo cosas Tratando de Digo poner curitas a las heridas Y tratar de olvidarnos Pero ahí está el odio Ahí está el rencor Ahí está ese mal sentimiento Necesitamos sanar de todo eso Para que el Señor me sane a mí Es que todo es como recíproco Mira como es esto Mira como es esto Por ejemplo Yo siempre digo a las personas Tú quieres ver bendición en tu vida Hacer bendición en la vida de otro primero Amén Tú quieres que Dios obre en tu vida Obre en la vida de otro Tú quieres que Dios supla tu necesidad Supla la necesidad de otro Y Jesucristo dijo Y si quieres que Dios perdone tus pecados Tú tienes que perdonar primero Aquel que te ha hecho daño Sí Y así es Entonces Mira Yo le dije a esta hermana No vale la pena Y el Señor Él quiere sanarte Sí Él quiere orar Él escuchó esa oración Ella pasó pidiendo Dando gracias a Dios Por lo que ella había pedido Y el Señor le dice Bueno Yo te quiero sanar Pero antes de yo sanarte Tú tienes que perdonar A todas esas personas Y empezó a llorar Y había unos sacerdotes ahí en ese domingo de milagros Y yo le dije a ella Y yo le dije a ella ¿Quieres confesarte? Y me dijo que sí Y la llevé donde el sacerdote Y le dije Dile todo lo que A él lo que me acabas de decir Nos acabas de contar Y ahí habla con él Y ella empezó a confesar El odio que le tenía a su padre Que los deseaba muertos A sus hermanos Y alguno dirá ¿Cómo no? Con todas las cosas que le hicieron a ella Ella estaba en toda su razón Para sentirse así Actuar de esa forma Pero la verdad es que Mi querido hermano No podemos No podemos morir Con todo ese mal sentimiento Y ella empezó a confesar Lo que sentía Y dice el mismo sacerdote Que la confesaba Que mientras ella confesaba esas cosas El tumor iba disminuyendo Disminuyendo Cuando el sacerdote Le da la absolución de sus pecados Cuando mira el cuello El cuello ya no tenía la masa Ella se fue Cuando regresa Regresa Diciéndonos a nosotros Que el cáncer que tenía Estatizado Regado por todo su cuerpo Había desaparecido Para la gloria del Señor Amén Gracias por ver el video Gracias.